¿Por qué nos estamos dedicando a vender los 500 lotes y no las cocheras? No, doctor. Por enfoque. La persona que tiene resultados de alto impacto son personas que se enfocan. Yo no voy a hacer que mi equipo se distraiga en vender cocheras, porque ahí no está la plata. La plata está en vender lotes y mi equipo se tiene que concentrar, enfocar en vender los lotes. Mi meta es vender los 500 lotes al 31 de agosto del 2022. Quiero tener la venta más rápida en la historia de Perú. ¿Por qué? Porque la segunda quincena de agosto me sale la habilitación humana con 4.500 lotes. Quiere decir que las personas que entran a trabajar con nosotros tienen 5.000 lotes para vender. ¿Qué te parece eso, María José? Tienes audio activado de nuevo, María José. ¿Qué te parece eso, María José? Interesante, doctor. Me parece bien el tema del enfoque para priorizar la venta de lotes. Maravilloso, gracias. Pilar Aquino, adelante con tu pregunta, Pilar. ¿Qué te parece eso, María José? ¿Qué te parece eso, María José?